¿Esta o esta? Vamos a ver qué tal es la película. ¿Qué robaría tu cuerpo? Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te pudiera encontrar, todo daría por eso. Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te pudiera encontrar, si te pudiera encontrar, yo pagaría por eso. Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. ¿Cómo te pareció la película?